Agradecer a la invitación de Promperu por la participación en este webinar, en estos seminarios virtuales que realizan todos los miércoles y me ha tocado ahora hablar sobre el tema de transformación digital y sobre todo la inteligencia artificial como impulsor para los emprendimientos y para las empresas. Vamos a tratar de resumir un poquito cómo va este mundo de la inteligencia artificial y de la transformación digital y el papel que juegan las empresas privadas y las instituciones del Estado en algunos casos para, digamos, que puedan estar a la vanguardia, no puedan estar, digamos, con las últimas novedades, con las últimas plataformas que hay en el mercado, ¿no? Y sobre todo tratando de ser competitivos. Vamos a empezar dándole un vistazo al futuro empresarial peruano y cuando me refiero a esto me refiero a la proyección que tiene el Perú y los emprendedores en este país para conseguir sus objetivos sobre todo comerciales. Empecemos primero definiendo un poquito el tema de la transformación digital y la inteligencia artificial, ¿no? Hemos escuchado bastante el término de transformación digital, estoy seguro, en los últimos años con el problema que tuvimos con la pandemia hace varios años atrás, pues esto definitivamente hizo que las empresas ya no vean a la tecnología, al acceso a internet, ¿no? Al tema digital como algo tal vez de moda o algo coyuntural, sino que empezaron a ver todo el tema digital como una oportunidad para tener más alcance, que las personas, que los posibles clientes puedan encontrarlos en las diferentes redes sociales, en los diferentes canales digitales y ya con eso, pues, digamos, ser más competitivos, ¿no? Es decir, adoptaron muchas de las tecnologías que viven en este momento y las aprovecharon, no creo que las han aprovechado bastante bien. Eso no solo va por el lado de las plataformas, la transformación digital también es un aspecto que influye en la empresa, me refiero, en la parte humana, en el equipo humano, en la capacitación que puedan tener, en la dinámica que tengan tanto el empleador como los empleados al momento de realizar los trabajos. Un ejemplo de esto que ya sea en algunas empresas manejado muy bien, que es el trabajo remoto, muchos de ustedes, ¿no? Estoy seguro que han pasado por el tema del trabajo remoto y definitivamente hay ciertas profesiones, ciertos trabajos, donde el logro de objetivos de ese negocio se pueden manejar, se pueden medir, aun cuando los trabajadores realicen su labor desde su casa, ¿no? O desde cualquier otra locación. Entonces, todos estos factores influyen en que las empresas empiecen a ver el lado digital, empezar a manejar más de cerca las diferentes herramientas, a capacitar al personal, a mejorar los procesos y sobre todo siempre apuntando a la mejora de la producción, pues definitivamente tener esa participación. Y por otro lado, la diferencia con la inteligencia artificial es que forma parte de esa transformación digital, forma parte de las diferentes tecnologías que se utilizan para esta transformación digital en las empresas y digamos lo que ha hecho también en los últimos años y no meses digo porque cada día van saliendo nuevas plataformas, lanzamientos de nuevas tecnologías y sobre todo tratando básicamente de mejorar la productividad de la empresa, del empresario, ya sea pequeño o grande, y básicamente todas estas herramientas de inteligencia artificial han tratado y tratan de mejorar la productividad. Y a cada uno pues escoge qué es lo que más les conviene o qué es lo que pueden sacar más provecho al momento de utilizarlas. Estas tecnologías nos permiten, entre sus características y sus beneficios, digamos que cosas bien puntuales al momento de escoger o seleccionar alguna de ellas para, como les digo, las diferentes empresas pueden tener, o los diferentes rubros pueden tener diferente enfoque al momento de adaptarse a ellas, ¿no? Pero lo primero sería que optimizan los procesos, ¿no? Me refiero a que hace 10 años, 20 años, los procesos de comunicación sobre todo de las empresas no es el mismo que tenemos hoy, desde el llamar por teléfono, buscar a una persona y básicamente un tema de telefonía fija, esperando que en el otro lugar esté la persona disponible en un horario de atención para una respuesta, digamos que era lo normal, lo habitual. Ahora, un correo electrónico, un mensaje instantáneo, ya sea por alguna red social y bastante en este caso el uso de WhatsApp, por ejemplo, reduce el tiempo y básicamente también esa cercanía, ¿no? Es decir, uno sabe que puede contactar a un cliente, a un proveedor las 24 horas del día, casi, ¿no? Es decir, si dentro de esos procesos que maneja cada empresa tiene la oportunidad de manejar en un horario de atención, obviamente, para sus trabajadores, pero también apoyados con inteligencia artificial, atender las 24 horas del día, ya sea con chatbots o con otra plataforma, pues básicamente tiene una comunicación permanente y constante con el negocio, ¿no? Entonces, eso ha significado que la cantidad de productos y servicios que se ofrecen en el mercado crezca, ¿no? Tampoco es coincidencia de que la inversión publicitaria, por ejemplo, sobre todo en ese rubro, ¿no? En el tema de ventas, en el canal digital, pues también hay aumentado. Entonces, básicamente las empresas han aprovechado como, a través de estas tecnologías, optimizar sus procesos, ¿no? Ya existen los asistentes, ¿no? Tenemos diferentes asistentes en plataformas digitales, en operadores móviles, ¿no? Para poder ahorrar de repente una llamada telefónica o tratar de averiguar algún proceso, ¿no? Sobre todo con empresas donde de repente hay mucha burocracia y esto hace que el proceso sea más corto. La toma de decisiones también implica el hecho de que al tener tanta información, bastante data, ¿no? Es decir, todo esto que nosotros manejamos en el día a día son datos, ¿no? Las personas con las que nos contactamos, las páginas web que visitamos, las redes sociales y lo que consumimos en las mismas. Es decir, a qué página, qué fanpage, a qué cuenta de Instagram o de TikTok nosotros dejamos un like o reproducimos cierta cantidad de tiempo un video, pues el algoritmo de esas plataformas empieza a tener información sobre nuestro comportamiento. Ese comportamiento para la empresa, ¿no? Para el negocio es importante en el sentido en que empieza a diferenciar qué producto, qué servicio te llamó más la atención, con cuáles interactuaste, cuáles compartiste, ¿no? Y eso indica también que hay un interés por parte del usuario y la empresa con esa información puede tomar mejores decisiones, ¿no? Obviamente basado en datos reales. También nos permite innovar con nuevos productos, con nuevos servicios, ¿no? Es decir, siempre ha sido un tema con las empresas la innovación. A veces el producto siempre ha sido el mismo y la forma de cómo venderlo, la adaptación de este al contexto es lo que ha variado, ¿no? Ahora las empresas nos ofrecen productos mucho más personalizados que hace 10, 20 años, ¿no? Hay segmentos de segmentos, por decirlo de alguna manera, en varios negocios y la inteligencia artificial, pues de hecho, nos ayuda a precisar con ello. La experiencia del cliente en algunos casos tiene errores también, no hay que decir que esto es sumamente perfecto, pero tiene sus errores. Pero más allá de esa cierta cantidad de errores, creo que en la mayoría de los casos la experiencia del cliente ha sido mucho mejor. Mucho mejor en el sentido de cuando realiza una compra, cuando realiza la adquisición de un servicio y poder hacerle seguimiento. Por poner un ejemplo, puede saber a través de la misma plataforma o mensajes con las plataformas de WhatsApp, mensajes, mensajes instantáneos o los mismos SMS, hacerle seguimiento a su producto, ¿no? Saber desde que se realizó la compra, desde que el pedido entra a despacho o esté en proceso y cuando llega al destino. Entonces, esa experiencia con el cliente, digamos, que ha mejorado bastante. La retroalimentación que puedan tener las empresas con los canales, digamos, de quejas o reclamos, ha sido algo, digamos, coyuntural, ¿no? Porque si bien las redes sociales nos permiten mostrar o demostrar la preferencia por algún producto, han terminado cayendo muchas de las redes sociales en canales de reclamos, ¿no? No es la idea, no es la idea en algunos casos, pero básicamente es voz para que el cliente nos pueda decir también en qué mejorar o en qué proceso estamos teniendo algún problema. Y todo esto, todo esto sumado, básicamente incrementa la competitividad, ¿no? Todos sabemos que mientras seamos más competitivos, mientras invirtamos en productos con mejor calidad, definitivamente vamos a poder tener un mercado seguro en un corto tiempo, tal vez, porque esto es inmediato, ¿no? Ya no sé si a la mayoría le pasa, pero ya no solamente se siente una competitividad local o nacional, sino ya también extranjera. Es decir, no solo estamos compitiendo con nuestros productos en nuestro distrito o en nuestro departamento, región, sino a nivel mundial, ¿no? Y es ahí donde debemos hacer el cálculo de qué otro canal necesito reforzar, cómo debo mostrar mis productos, necesito que estén más de un idioma, ¿no? Y básicamente, pues, todo esto es parte de las tecnologías que ahora nos permiten, con la inteligencia artificial, transformar nuestras empresas digitalmente. Otros puntos para cerrar un poquito la idea del crecimiento que ha tenido y la importancia que tiene esto para los negocios, ya desde un enfoque más empresarial, es que esto tiene que ser sostenible, ¿no? El crecimiento económico sostenible es algo que ayuda bastante. La tecnología, la inversión, el dinero que se mueve detrás de esto es impresionante. Voy a mostrar en el siguiente camino algunos datos sobre la inversión que hacen otras marcas y otros países en tecnología y realmente, pues, es, digamos, de los valores más altos en el mundo. Y es por eso que tenemos que estar bien atentos y tratar de utilizarlos. Cualquier aporte, cualquier punto que sume a generar productividad en un país, ¿no? Básicamente, el crecimiento económico refleja un tema de riqueza, ¿no? Es decir, si se genera, si tienen más inversionistas, si se generan más empleos, si hay más trabajadores, eso básicamente generará riqueza para esos trabajadores y, por ende, para el país, ¿no? Esto básicamente a través de impuestos que se pueden pagar o aranceles que se pueden manejar, ya sea con exportación o importación. Pero básicamente lo que contribuye es a fortalecer el producto interno bruto, ¿no? Es decir, cuando nosotros manejamos esto a nivel, no solo nacional, sino internacional, básicamente lo que estamos mejorando ahí es el tema de mejorar la economía para el país, pero también lo estamos haciendo con las personas que trabajan alrededor de la empresa. A veces no se entiende o no se comprende mucho la importancia que eso tiene y cuánto puedo mantenerlo y cómo se puede mantenerlo de repente en un periodo de tiempo, ¿no? A veces hay ciertos productos también que tienen un periodo de tiempo y cada ciertos dos años, pues hay que cambiarles el nombre, hay que cambiarles un poco la línea gráfica, tal vez. Por eso vemos que las marcas renovan logotipos, ¿no? Y básicamente porque hay una adaptación cultural, social también, de cómo funciona esto. Digamos que todo gira en base a la economía. La innovación, como comenté hace un momento, también es importante, ¿no? Tenemos que tener, y yo recomiendo bastante a los empresarios, a los emprendedores, una actitud, una predisposición a la innovación. Esto, los negocios no siguen funcionando como funcionaban hace 40, hace 20, hace 10 y tal vez como funcionaban hace 5 años, ¿no? Y no van a funcionar de cada 2 o 3 años también, van a cambiar. Y lo que me toca a mí como empresario es estar pendiente, es estar al tanto de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas en las cuales, de repente, con costos bajos, no hay nada gratuito, pero hay algunas, digamos, que se pueden vender como plataformas, como empresas gratuitas en algunos casos, pero en la mayoría con costos mínimos o muy bajos, tratar de mejorar esos procesos en mi negocio, ¿no? Tratar de dar ese valor agregado, tratar de que esto que me hace diferente, haga que los clientes busquen a mi marca y, digamos, si es que estoy compitiendo con otras marcas internacionales, pues, vuelven a ver la misma, ¿no? Entonces, básicamente, el tema de que la marca sea importante, que el producto o servicio tenga un valor agregado, pues, definitivamente, es una ventaja competitiva. El desarrollo social, sostenido ligado, como digo, el tema económico, también es importante. Muchas de las localidades, ¿no?, sectores alejados de repente de manera física, pero ya no de manera digital, han tenido esa oportunidad, han tenido la oportunidad de mostrar sus productos, sus servicios, ¿no?, sus habilidades a través de estas plataformas. Entonces, plataformas que no siempre, eso me parece también importante subrayar, que no siempre empiezan, a veces, con un tema estatal. Me refiero a que hay plataformas privadas, como la mayoría de redes sociales en las que estamos, de manera individual y también a nivel empresarial, pues, es algo donde las personas, por, digamos, libre voluntad y sabiendo de que tienen una retribución al exponer su empresa, participan, interaccionan, generan contenido, ¿no? Y eso hace que podamos saber de que en determinada locación del Perú o en determinada locación del mundo existe una persona con ciertas habilidades, con ciertos productos a un determinado precio. Si tuviese más información sobre eso, si tuviese más información sobre los diferentes proveedores que existen, como les digo, en todo el Perú, ¿no?, con cada uno ofreciendo sus productos con un precio, con una forma de distribución, digamos que con todos esos procesos claros, pues, definitivamente me permitiría tener más clara una decisión de compra, ¿no?, una decisión de poder hacer negocio, de repente, con ese proveedor. Todo esto al final hace que la sociedad se desarrolle, sume, ¿no? Al final, digamos que acá ganan todos si es que esa información se puede plasmar, se puede divulgar, ¿no? Y, digamos que el sector que más ha invertido y más invierte en realidad, en tiempo, en dinero, ¿no?, en recursos, es el sector privado, ¿no? Definitivamente el empresario, el emprendedor, las personas que tienen un sueño, empiezan con una idea, quieren realizar un proyecto, básicamente lo están haciendo a nivel personal, tratando de alcanzar su sueño, invirtiendo tiempo y dinero en alcanzar ese sueño y cuando eso se consolida, ¿no?, básicamente, pues, atrae y genera más trabajo para otras personas. Lo que trato de decir acá, básicamente, es que hay que ver bien, hay que tener un ojo, digamos, crítico, pero a la vez objetivo, con la inversión que hace el sector privado en todo lo que se relaciona a productividad, me refiero a la tecnología, pero sobre todo cuando se aporta a este país, ¿no?, cuando se aporta al Perú y básicamente estas empresas invierten en cualquier rubro, invierten básicamente en tecnología, pero lo que se está tratando es de mejorar esa productividad. A veces se escucha también con el tema de que la inteligencia artificial o la transformación digital en las empresas va a eliminar algunos empleos o puestos de trabajo. Podríamos decir que eso también está medio ligado a un mito, ¿no? Es decir, ese proceso de evolución que tienen las empresas ahora y hace 100 años ha sido el de siempre, ¿no? Es decir, si hay algo o algún alguna habilidad, algún recurso que me permite que este proceso que me va a dar 10 horas y hace años, semanas, y ahora lo puedo hacer en segundos, definitivamente eso le hace bien a mi empresa, ¿no? Y si voy a contratar antes necesitaba de repente 5 o 6 personas para determinada labor, pues ahora solo necesitaría una. Ejemplo, ejemplo del caso del diseño, del diseño gráfico, de la parte audiovisual, básicamente en el de comunicaciones, ya a veces no se contrata tanto los servicios de varios diseñadores para realizar determinadas labores en una empresa y ha suplido el tema de la inteligencia artificial, ¿no? para mejorar estos procesos de elaboración de imágenes, videos, ¿no? Y muchas cositas que vamos a ver en un momento. El panorama global, ¿cómo cambia la inteligencia artificial esto, no? Digamos que los números hace 4 años digamos que no eran muy altos con respecto al tema de la inteligencia artificial en otros países, en otros continentes, en el resto de Europa, pues, ya la mayoría de empresas han invertido y manejan sus procesos en base de inteligencia artificial. En el Perú, digamos que eso ha venido creciendo, ¿no? Pero, digamos que se necesita un apoyo, no un apoyo necesariamente estatal, pero sí se requiere un apoyo de concientización, de objetivos claros también, ¿no? De manejar una estrategia y si no se tiene, pues, tratar de asesorarse al momento de cómo se debe implementar. Es decir, no solo se trata de, no sé, voy a poner un ejemplo, una plataforma para mejorar un proceso, no sé, como las de Microsoft, tal vez por mencionar alguna marca, ¿no? El famoso Word, PowerPoint y todo esto, porque ya están sumadas a la inteligencia artificial sin no saber qué otras labores y en qué otras acciones me pueden ayudar, ¿no? Y eso hará que de repente escribir un correo o una carta y enviarla a mis posibles clientes o a mis proveedores que me toma dos días o un día, pues, con la inteligencia artificial me tome diez minutos o menos, ¿no? Entonces, tratar de aprovechar esos recursos para cada sector, ¿no? Varias contables, áreas de marketing, ¿no? De economía, de finanzas en las empresas, pues, pueden aprovechar muy bien eso. Ejemplos, ejemplos como los que algunas empresas se han venido manejando en el caso de Amazon. Amazon utiliza, no sé si la mayoría ha hecho alguna compra alguna vez, pero, de las plataformas más grandes del mundo, Amazon utiliza inteligencia artificial para las recomendaciones. Cuando vamos a escoger algún libro o vamos a comprar algún producto, digamos que por el perfil del usuario, por el seguimiento que ha realizado hacia todas ciertas categorías, hacia otros autores, o temas, va sugiriendo productos similares, similares con la categoría, con el autor, ¿no? Este, digamos que el algoritmo funciona en base a esa demanda de productos que ha tenido y la puede predecir. Entonces, Amazon muy bien ha manejado este tema, es uno de los pioneros. Empresas que han empezado a utilizar inteligencia artificial también, en el ámbito de transporte, proceder de una manera, pero la empresa de MW empezó a utilizar el tema de inteligencia artificial para optimizar sus procesos de producción. Usaron cámaras, ¿no? Donde grababan a sus trabajadores y básicamente en el tema de desplazamiento, ¿no? desplazamiento físico durante el proceso de armado del vehículo, ¿no? Y también de repente para, no sé, tengo que buscar determinado insumo y el desplazamiento pues me toma, podrían ser segundos, ¿sabes? Como cuatro, cinco, seis pasos, pero eso multiplicado por la cantidad de horas al día, a la semana, al mes, definitivamente hay un ahorro, ¿no? en ese peligro de tiempo y sobre todo que aumenta la productividad de la empresa. Entonces, se apoyan en este tipo de herramientas. Y otra, tal vez más conocida, Coca-Cola empezó a analizar, ¿no? los datos que maneja a través de sus redes sociales con inteligencia artificial para predecir un poco las tendencias del consumo. Acuérdense que todo esto es estacional también, está duro, no se consume la misma cantidad de bebidas en verano que en invierno es un producto de alta rotación, pero el comportamiento digital de las personas, ¿con qué contenido reaccionan más en verano o en invierno? ¿no? El tono de comunicación que puede tener cada publicación, los horarios en los que se publican, ¿cuáles son las publicaciones que tienen más interacciones, ¿no? Todo esto sumado a una inteligencia artificial que procese mejor la información, que me brinde más datos con los cuales yo pueda plantear una estrategia más eficiente para el negocio. Como les decía, en datos, ¿no? Digamos que en el 2021 la transformación digital en el Perú apuntaba a un 34% de las empresas, es decir, empresas que empiezan a utilizar plataformas que les permitan mejorar sus procesos de manera digital. Ahora, en 2024, apunta a un casi 72%, digamos que no todas manejan el tema digital, pero ya, digamos, de las 10 empresas o de 10 empresarios en el Perú, 7 ya están utilizando alguna plataforma digital. Yo creo que a esto me refiero con plataformas hasta de redes sociales. ¿Por qué digo hasta de redes sociales? Porque ese canal ya no se ha convertido en un canal de branding, por decirlo de alguna manera, de exponer a la marca, sino también de un cierre de ventas. Para muchas empresas, las redes sociales, todas las que hay, todas las que existen, pues básicamente tienen presencia en alguna o más de alguna red social y por ende el contacto con un cliente o con un proveedor es más dinámico, es más directo. Por eso el número ha ido creciendo. En cuanto a la región, digamos que nos situamos en un tercer lugar. Argentina tiene un 10.4 y México un 9% con respecto al mismo tiempo. Es decir, empresas que invierten, que están volteando a ver en la inteligencia artificial y en la transformación digital una oportunidad. Esperemos que en los próximos años pueda crecer mucho más. Los desafíos que tenemos para de cara al futuro con el tema de inteligencia artificial básicamente las empresas van a empezar a demandar personas con estabilidad. No solo con el tema de saber más plataformas de inteligencia artificial sino plantear una estrategia con esas herramientas de cara al negocio. Oye, yo puedo manejar diferentes herramientas para el tema de inteligencia artificial en mi negocio pero cuáles son las que en corto, mediano, largo plazo le van a sumar a mi negocio y le van a sumar para lo que le van a dar la rentabilidad. Entonces, ahí es importante si es que no manejo el tema y puedo autoracitarme empezar a asesorarme en qué momento, o sea, con qué tipo de plataforma puedo empezar. en empresas que se dedican al tema de inteligencia artificial, empresas grandes en el Perú también que manejan el tema y básicamente es un proceso de aprendizaje pero es importante tener claro eso y buscar a las personas que manejen ese tipo de habilidad. La inversión en tecnología también, estoy seguro que muchos de ustedes empezaron de repente con cuenta de correos gratuitas, por poner un ejemplo, Aulu o Gmail y luego empezaron a manejar sus propias plataformas con correos propios, o sea, con un dominio propio, contrataron proveedores para eso, un hosting para su página web, alguien que les pueda gestionar las redes sociales y así sucesivamente empiezan a obtener otras plataformas que les permitan sumar a su negocio. Básicamente el tema de inversión, de destinar parte de su presupuesto a nadie en esto también es importante y la integración de sistemas, es decir, es cierto que también no todas las empresas empiezan con un plan estratégico de inteligencia artificial o de transformación digital, por decirlo de alguna manera, pero a medida que van creciendo pues tengo que integrar plataformas, tengo que hacer que las plataformas conversen entre sí, que determinada plataforma que me permite vender en algún lugar del mundo se integre a mi plataforma donde yo puedo obtener mis ventas, cerrar el cuadro de productos o servicios más vendidos, pero básicamente que las plataformas se puedan integrar y esto también ya se hace. Las oportunidades que vemos ahora la automatización de procesos es digamos la más usada, me refiero a desde el programa de un correo para un envío, desde, no sé, hacer revisiones de cierta documentación, bases de datos revisadas antes disponible inteligencia artificial y luego pase de repente a un ser humano para darle los últimos años, cosas donde yo ya no tenga que intervenir tanto, esa automatización de procesos de que una inteligencia artificial pueda revisar algún cuadro, revisar algún dato de manera automática, o programarlo para que haga una revisión en un cuadro de Excel o en alguna plataforma más compleja como una base de datos o en SQL o en SQL podría darse, ¿no? Es básicamente poder programar ese tipo de procesos. También el tema a futuro, ¿no? El predecir en qué debería estar apuntando en este momento, si, por ejemplo, las bodeguitas en la esquina seguirán siendo una oportunidad, ¿no? O tengo que pensar en cambiar el giro, ¿no? brindar otro tipo de productos, ¿no? O sea, digamos, toda esta serie en las formas de pago, que es algo que ya ha cambiado, los famosos ya, peplín que tenemos, ya es un cambio en la sociedad, ¿no? Muchas personas ya ni siquiera salen con efectivo a la calle y básicamente, pues, debo pensar en ofrecer algún beneficio, alguna promoción para ciertos métodos de pago, por decirlo de alguna manera, pero que al final apunten a que eso se vuelve en rentabilidad. Todo lo que sume la empresa básicamente será bienvenido. Y algo que también ha ayudado bastante a las empresas es el tema de servicio al cliente. Definitivamente la mayoría de plataformas orientadas a la inteligencia artificial está orientada a servicio al cliente, en poder tomar la información del usuario desde la plataforma que se nos ocurra, por ejemplo, los chatos, ¿no? Y poderle dar una respuesta en tiempo corto, preciso y directo con la información que él está buscando. Hablamos de tres sectores. Vamos a hablar del sector financiero de telecomunicaciones y retail con algunos ejemplos. En el sector financiero definitivamente, tal vez por tener ese cohechón tan amplio, la inversión en inteligencia artificial ha sido mayor, ¿no? El sector banca, ¿no? Básicamente sus plataformas nos podemos dar cuenta en el tema del proceso. Cuando vamos ya a una agencia, no sé si les ha pasado a la mayoría, pero ya las agencias no son ni siquiera como eran hace cinco años, ¿no? Básicamente se están digitalizando, hay menos opciones de que el usuario tenga contacto con una persona y estamos viendo de repente más cajeros, más plataformas digitales, ¿no? Más canales, hace algunos años canales electrónicos y ahora canales digitales, donde yo puedo realizar las mismas operaciones, las mismas necesidades que yo tenía hace diez años, siguen siendo las mismas, pero la forma de cómo solucionar esas necesidades, pues las tengo ahora en canales digitales, desde pedir un préstamo, ¿no? Este, adquirir o tal vez un poco más difícil es hacerse algún producto bancario, pero básicamente las puedo obtener. En el tema de telecomunicaciones, ¿no? Las empresas de móviles, las empresas de todo el tema de telecomunicaciones, en realidad, la televisión portable y todo esto, pues también han empezado a usar el tema de inteligencia artificial, sobre todo para un tema de atención al cliente, ¿no? De poder, digamos, tener con precisión la consulta, ¿no? Es decir, cómo poder atender a ese usuario y en el retail de la misma manera ya a veces con temas de seguimiento. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Hice algunas capturas de pantalla de unas plataformas, en este caso tomé la de la LCP y desde el home de la plataforma, ¿no? También nos induce a un landing page donde, digamos, que el contacto es a través de esta plataforma, tal vez la más usada, que WhatsApp, ¿no? Quiere ir a un asistente, un asistente ya tiene un nombre, se llama Clara, ¿no? Han tratado de humanizar un poquito, personificar un poco al asistente en este caso, pero ya tiene un mensaje de bienvenida predeterminado, es más, adjunta o envía un documento con los términos y condiciones para el tratamiento de datos a través de ese canal y básicamente se encargará, pues, de las diferentes preguntas que le hagamos solucionar nuestros reclamos o quejas, ¿no? En tele, en telecomunicaciones, no solo, ya tienen un solo canal, recuerden que lo importante acá como emprendedor tal vez es que no solo se queden con un canal, si bien puede ser el más usado o el más recurrente en el tema de WhatsApp, mientras más opciones tengan sus clientes, mientras más plataformas puedan brindar a usted para que él tenga acceso y él escoja en cuál de ellas quiere conversar con ustedes, quiere tratar de tener un acercamiento, pues, va a ser mucho mejor. En este caso, el de él promueve o ofrece el app, la web, tiene también WhatsApp y tiene Messenger, ¿no? ¿Por qué? Porque entiende que hay un público que se comunica a través de esa plataforma y debe tener ese canal habilitado para preguntas o alguna consulta, ¿no? Entonces, también en esta plataforma tiene un flujo de navegación desde la plataforma web hacia esta red social. Y en el caso de Retails, ¿no? no solo manejan el tema de WhatsApp como un canal de atención al cliente, ¿no? A través de inteligencia artificial, estos tres, obviamente, sino también de poder seguir un pedido, ¿no? Oye, puede ser el tracking, el seguimiento, un pedido, ¿no? O tal vez otra consulta, en algún momento le ha habido campañas puntuales por el día de la madre en años anteriores, ¿no? Donde la compra se podía hacer a través de un asesor de manera directa, ¿no? En este caso lo deriva el canal y le brinda opciones para ver el estado del pedido, algún producto u otras consultas que pueda tener el usuario. Basicamente, la forma de ofrecer esos canales, ¿no? Ofrecer estos servicios con esas plataformas es lo que ha hecho o ha empezado a hacer la diferencia. Todo este mensaje, bueno, lo escuché, lo vi, hace algunos días, ¿no? Todo lo que se pueda digitalizar, se va a digitalizar. Eso lo deben tener bien claro, debe ser como algo que sí o sí va a suceder, ¿no? Todo lo que se pueda digitalizar en el mundo real, en el mundo en el que nosotros nos desvuelvemos, se va a digitalizar, ¿no? Empezaron con el tema de la comunicación, oye, una carta física que antes pues tenía que entrar en un sobre y algún servicio que tomaba varios días para poner en contacto con la persona A, con la persona B. Bueno, digitalizando este tema, definitivamente, el proceso de comunicación y el tiempo cambió, mejoró y fue mucho más productivo. Entonces, cualquier cosa que veamos, ¿no? Empezaron en el tema de la carta, pero desde proveedores, desde, desde, no sé, hace algunos años también, pero en el tema de las refrigeradoras inteligentes, de poder saber qué productos tienes dentro de tu refrigeradora y luego poder hacer un estatus de días para hacer el pedido, este también, o sea, todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar en este, en este mundo, ¿no? Y en algún momento también pues llegará a Perú, porque somos parte de este mundo y esta tecnología pues rompe barreras y lo que pueda haber en algún país en estos días, tal vez no ocurra mucho tiempo para que también llegue al Perú. ¿Por qué? Porque la digitalización es información, y eso es lo que requieren las empresas, básicamente estar informados, tener esa información. Hagamos algunos ejemplos, ¿no? De empresas que han empezado a tener acercamientos con el tema de inteligencia artificial, esto más pegado con el tema de marketing, los comentarios y las críticas también que había sobre este video, pero básicamente con un enfoque más de marketing, ¿no? la empresa Cafetal hizo un comercial instantáneo hecho por un café instantáneo. ¿A qué se referían? Básicamente a la opción de que en un periodo corto de tiempo, ellos dijeron que fue un minuto 20, un poquito más, pero al final el concepto creo que queda claro de que esto se puede realizar de manera mucho más rápida, teniendo las herramientas y teniendo el recurso humano, en este caso las personas que pueden programar o que pueden definir básicamente el tema de efectos, de transiciones, de personajes que se pueden usar en un video, ¿no? para una marca no menor, ¿no? con un producto audiovisual digamos competitivo. Ahí podrán haber matices sobre, oye, que también me puede aparecer un video con estas características, personas que pueden estar opinando en contra de los trabajadores o las personas que han estudiado estas carreras de audiovisual o sonido, ¿no? Pero digamos que eso son noticias. Voy a ponerles, entonces, permítanme ponerles este video de café tal, para que se entiende un poco la idea de la inteligencia artificial. de la inteligencia artificial, el uno de expertos que justamente está aquí con ustedes a su parte. A ellos estamos viendo, a ellos estamos viendo lo que antes tomaría la parión. Día de grabación, beneficio, post-producción, incluso ellos lo van a hacer en estos instantes en lo que nosotros nos demoramos en prepararnos una casita de café tal, y está tan bien. Estamos listos, a veces en 3, 2, 1, comenzamos. Ahí está, y mientras que vemos en la pantalla cómo los expertos crean en un instante las tomas de comerciar usando diferentes herramientas de inteligencia artificial que estamos juntos. Bueno, podemos aprovechar el mismo que le parece si usamos nuestras herramientas, ¿no? Y nos ponemos una coserita de café tal. A ver, ¿qué te gusta? ¿Cómo está? ¿Cómo está bien? ¿Qué tal? 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 Es espectacular. ¿Quieres azúcar? Sí, una coserita. Una nomás. Te vamos a dar una grada. No, 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 no. Ahí está. Bueno, mientras los expertos están ahí terminando de editar y hacer esta mezcla, nosotros también vamos a ir a pintar y entonces aparte vemos entonces en pantalla que ya están por terminado de las últimas coordinaciones y nosotros también estamos listos para disfrutar del sabor intenso del nuevo capital instantáneo. Justamente, mientras junto con ustedes en sus casas vinulamos viendo algo histórico, un comercial hecho que lo demora a hacerte una casa de gato. Ay, 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 es tiempo de ver el resultado. ¡Vos! Bueno, creo que el concepto de la idea se entiende bastante bien, es decir, lo que antes se podría haber considerado no solo en recursos como dinero, ¿no? Y como las personas que están de eso, algo tal vez no inalcanzable, pero bastante complejo, pues ahora digamos que está más cerca de la mano, ¿no? Con plataformas de pago, en muchos casos, ¿no? Este, podríamos tener este tipo de resultados. Entonces, esa forma de utilizar la inteligencia artificial para producir nuestros propios materiales audiovisuales, pues definitivamente es una gran oportunidad y las empresas ya lo están aprovechando, ¿no? Otro ejemplo, ya vamos a irnos un poquito más al mercado internacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Encontramos, y esto ya se los dejo en la presentación para que puedan ver el video, pero le resumo un poquito, ¿no? Amazon, que es esta empresa que vende, que vende el tema de, que empezó como tienda pero que vende desde libros y casi casi se pueden comprar todos en Amazon, tuvo un proyecto que es Amazon Go, desde el 2016, ¿ok? empezó con la venta digamos o sus tiendas, ¿no? En lugares físicos pero ya no teniendo el perfil o la opción de cajero, ¿a qué me refiero? Que no hay una persona, no hay una persona, hay una máquina como las que vamos a ver de repente en Plaza Vea o en algún retail cuando hacemos una compra y ya no queremos pasar por la cola del cajero, ¿no? Vamos a defender, nos acercamos a una máquina, escaneamos los productos, y en general pasamos la tarjeta y podemos realizar la compra. Acá ya ni siquiera apelaba a eso, ¿no? Apelaba básicamente a un tema de utilizar una aplicación que a medida que se hacía contacto o tenía un contacto cercano con el producto pues se iba cargando a la aplicación el monto y una vez que se salía de la tienda físicamente sin tener contacto como les digo ya con Malvin pues este se realizaba el cobro, ¿no? Entonces empezaron con un proyecto denunciado y ahora ya tienen varias tiendas en Estados Unidos bajo esta esta mecánica. Se está comentando Pablo en el chat, vamos a dejar las preguntas para el final pero me parece buena la 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 pregunta al final de la exposición hacemos las respuestas, ¿ok? Y cuando al inicio les comentaba de que todo todo o casi todo gira en un factor económico me refería a la inversión que hay detrás, ¿sí? A la inversión que nosotros debemos considerar o tener a la vista, ¿no? Cuando escuchamos o cuando vemos este tipo de noticias, ¿no? qué empresas en el mundo porque estas son las empresas que pueden en el mundo están invirtiendo o cuál es la que tiene digamos mayor protagonismo básicamente por la inversión ¿no? en tecnología ¿no? y básicamente la inversión de no miles sino millones de dólares en este año ¿no? Y nos damos cuenta de que tres de las cuatro ¿no? en este caso Nvidia, Amazon, Alphabet que es Google ¿no? y Tesla que sería la cuarta bueno, Nvidia después de muchos años está en primer lugar ¿no? es una empresa que se dedicaba al tema de tarjetas de video para computadoras empezó en los 90 y ahora con esa tecnología que inició con el tema de 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 las tarjetas de video pues se encarga ahora del desarrollo de inteligencia artificial ¿no? desarrollando tecnología básicamente y eso hace que la vuelva pues una digamos una marca que esté por encima de las más conocidas ¿no? de Amazon y de Alphabet que como les digo es Google donde ya ha tenido eso ha sido hace pocos días ¿no? digamos una notoria diferencia ¿no? entonces el mundo de la tecnología el mundo donde se está moviendo el dinero es básicamente en tecnología e inteligencia artificial y eso es a lo que apuntan los negocios y es por eso el porqué también de esta charla de tratar de concientizar un poquito de él pues ya tengo que empezar a pensar en cómo ¿no? de qué forma mi empresa se automatice con procesos de inteligencia artificial y si no pues tratar de conseguir a un especialista o a una agencia o a una empresa que me permita ir planteando al menos un plan ¿no? de cómo debo abordar esto en mi negocio estos datos digamos que son datos precisos ¿no? acá preparé algunas plataformas para que quede un poquito de tiempo y voy a tratar de hablar sobre alguna de ellas ¿no? plataformas relacionadas directamente con la inteligencia artificial la mayoría tienen membresías gratuitas por un periodo de tiempo o con ciertas limitaciones pero creo que las pueden ayudar bastante ¿no? Gama por ejemplo es una una aplicación han terminado casi todas con si es que no con un tema de de plataforma web como las conseguimos o de repente como la mayoría se puede sentir más cómodo utilizando la plataforma también las hacen desde el celular ¿no? para aplicaciones móviles entonces ya el uso que le pueda dar cada uno dependiendo como les digo donde se pueda sentir más cómodo al momento de usarla ¿para qué no sirve esta plataforma? nos permite crear ¿no? nos permite crear a través de inteligencia artificial Mayer es un ejemplo de esta clase de esta charla perdón con el tema de la inteligencia artificial como ejemplo pero básicamente podría gestionar generar y esto como herramienta corta ¿no? de una presentación de un esquema sobre determinado tema ¿no? si tengo que manejar esto de repente un nivel de exposición con algún cliente de repente algo más que alguien esté empezando con su aprendimiento necesito ordenar un poquito la presentación de mis productos y servicios ¿no? y puedo inteligencia artificial ¿no? y vamos a pedir que nos haga alguna presentación sobre determinado tema ¿no? por ejemplo en este caso ¿no? hablemos sobre una presentación vamos a tratarlo más con el tema de herramientas ¿no? de herramientas vamos a mover esto un poquito una presentación sobre herramientas de inteligencia artificial ¿no? herramientas de inteligencia artificial para el 2024 ¿les parece? y digamos que va a ser un proceso ¿no? les digo esto para el 2024 va a ser su proceso pero como les digo esto lo va a acercarlo a ponerle un estilo unos colores ¿no? ya si es que lo pueden descargar en PDP o en PDT y ya ustedes lo podrían brandear ¿no? le va a poner un esquema ¿no? le va a dar algunas características ¿no? pero como les digo al final este tipo dependiendo del rubro también ¿no? pero este tipo de procedimientos hará que nos permitan oye poder utilizar esto para no sé imagínense que tienen un catálogo de productos ¿no? y no tienen mucha habilidad con el tema de presentaciones pues digamos que esta herramienta podría ser que así como yo le puedo dar mi instrucción que puedo poner las fotos de mis productos o el esquema o el texto de mis productos y esta plataforma se encargará de hacer esa presentación me ha sugerido ciertos temas los estoy aceptando y luego me mostrará algún diseño ¿no? es decir oye mira tengo estas plantillas de diseño con ciertos colores al final como las puedo descargar tanto en PDF como en PPT digamos que no hay mucha variante luego podría cambiar esos colores pero el resultado final que tendría pues es una presentación con una secuencia con una foto ¿no? que me permita que me permita al menos mostrar mis productos la herramienta se llama Gamma ¿no? no están en el detalle pero igual las voy a las voy a compartir esta presentación se va a compartir y voy a estar con los con los enlaces mientras se va generando se va generando les comento que a medida que ustedes empiecen a utilizar diferentes herramientas para la construcción para la mejora o automatización de sus procesos ese expertise lo van a poder sumar a la experiencia de su negocio es decir oye encontré esta herramienta que hace determinadas cosas como en el caso de la presentación bueno me puede servir para hacer un catálogo me puede servir para hacer una lista de productos me puede servir para algo que de repente estoy elaborando y lo necesito sea como presentación con mi jefe o con mis proveedores de repente pues digamos que que al menos nos da un un primer borrador un primer esbozo de de qué es lo que podría presentar ¿no? entonces se debe tomar así y a medida que que voy mejorando con eso encontraré otras herramientas podré sumarle de repente y me dar cuenta de que maneja pues diferentes títulos subtítulos ¿no? y eso lo podría mejorar la idea que siempre es mejorar y automatizar entonces está creando por ejemplo acá el tema de la presentación se va a deparar algunos minutos en hacer eso también por el tema de los recursos del proceso y mientras nos va preparando la la lámina vamos vamos continuando con con la otra herramienta que también que también me pareció importante ¿no? Gamera como yo la primera la segunda era Eleven Labs ¿no? acá para qué en qué sentido me va a ayudar o me puede me puede optimizar algún algún recurso ¿no? les mostré el tema del video ¿no? y es un video que eso que afecta algo con sus características bueno muchos de los formatos que se utilizan en redes sociales son audiovisuales el formato que más alcance que más reproducciones tiene son los videos ¿no? es algo que se sugiere en las agencias de marketing digital sugiere siempre manejar videos bueno esos videos deben o deberían llevar una voz una voz en off describiendo un poco las características del video si son beneficios si son ventajas de las cuales hay que utilizar el producto o servicio que ustedes ofrecen ¿no? pero básicamente una voz en off bueno hace como les digo 10 años atrás ¿no? el tema de contratar una voz en off pues era complejo un set de grabación ¿no? hay que preparar un guión cosas que todavía se pueden mantener haciendo el guión es importante pero la voz ¿no? digamos que no todos tenemos pues una voz más parecida a un locutor o locutoras de radio o una voz digamos más vendedora ¿no? Eleven Labs nos permite manejar eso voy a mostrar la siguiente plataforma acá ya mientras va terminando las diapositivas voy a pasar al enlace de Eleven Labs ¿no? ahí está el URL y lo bueno de esta plataforma es que ese audio que vamos a usar luego nos lo puede mostrar con diferentes características específicas y en diferentes idiomas yo aquí ya había preparado un audio le voy a poner el texto para no en español para no tipearlo y voy a utilizarlo lo estoy copiando un helado ctis y veamos que tal esto es en en línea no me refiero a que no hay un proceso gracias por asistir a los seminarios virtuales miércoles del exportador hoy tuvimos el webinar sobre la transformación digital y la inteligencia artificial como impulsores del desarrollo empresarial en el Perú así como puede haber sido esa voz podría haber puesto otra ¿no? y el texto como yo tiene cierta limitación gracias por asistir a los seminarios virtuales miércoles del exportador hoy tuvimos el webinar sobre la transformación digital y la inteligencia artificial como impulsores del desarrollo empresarial en el Perú bueno lo que decía un poco honesto era el texto se puede tener preparado se debe tener preparado en realidad la cantidad de caracteres no es mucha pero puede ir armando medios con diferentes secuencias durante el video que voy a manejar como les digo esto antes digamos poco poco pensado ¿no? digamos algo que tal vez no se veía tan cerca y ahora sí es una herramienta que podemos tener más al mal Copilot sería la siguiente herramienta digamos acá vamos a encontrar esta la tengo en otra plataforma un Copilot que me permita manejar textos pero también a nivel de diseño ¿no? que yo le haga una que le pida cierta la imagen ¿no? y me brindará una imagen ¿no? una foto tal vez con las características que yo haya brindado para eso necesitaré pues un copy ¿no? con las instrucciones más precisas los famosos prompt ¿no? así como tengo el de Copilot que es de Microsoft ¿no? tiene el de designer tiene el de location planner digamos que tiene varias herramientas ahí sí digamos que hay una lucha entre las diferencias de empresas que están detrás de cada una de ellas como en Google ¿no? con Alphabet y con sus propias inteligencias artificiales como Gemini o bueno las que están sacando en el mercado en el otro lado en Amazon y en Microsoft también han sacado sus propias inteligencias artificiales artificiales perdón y muchas de ellas de con características que hago un servicio gratuito ¿no? acá ya no no voy a hacer un ejemplo porque habría que realitar el copy pero también podría manejar y el Ranaway que es una más orientada al tema de video vamos a ver si la voy a la voy a mostrar más que todo por tiempo no sé si ya habrá terminado ahí está ¿no? ya terminó aunque está cargando por tiempo la presentación ¿no? con cada uno de los sectores ¿no? digamos haciendo revisión de esta de esta presentación yo le puse el tema en realidad cuando se dieron cuenta ¿no? y la inteligencia artificial me hizo la presentación ahora lo que necesitamos no es poner un tema nosotros podríamos darle texto y las imágenes para que nos hable la presentación aquí por ejemplo en esta es de Ranaway lo que les comentaba yo le puedo dar las características para o el PROM para que haga el video ¿no? eso también tiene una una opción gratuita el único detalle que el PROM o las indicaciones tendrían que ser en inglés vamos a ver vamos a ver si con estas con estas características me puede hacer un un video ¿sí? entonces bueno genero la logueo creo un usuario en esta plataforma le doy el PROM y me generará un video corto ojo que acá también tengo la misma opción de 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 gama ¿no? me refiero a brindarle la información ¿no? o sea acá yo le pedido con una instrucción básicamente que me haga toda la presentación pero en una opción donde yo podía brindarle la la información y en esta otra plataforma introduzco el PROM ¿no? y básicamente me va a hacer un video de 4 segundos ¿no? lo puedo descargar gratuitamente y podría tener de repente la opción de manejar o yo subir la imagen y decirle en base a esta imagen no le parezca mi marca o le parezca algún producto decirle que haga algún efecto que no sé que este sea lo más parecido a a un video que yo quiero promocionar no al nivel de repente de cajetaria pero tratamos de hacer un acercamiento con eso ahora esto digamos o esta herramienta de las más relacionadas al tema de creación de videos ojo que también existe chat GPT ¿no? con otras indicaciones o el mismo Canva no sé si han visto Canva pero bueno otra el trabajo general otras otras inteligencias artificiales donde les permiten ¿no? digamos ya con una plantilla poder modificar ¿no? a través de inteligencia artificial también poder modificar colores personajes ¿no? dentro de la plantilla eh lo que yo les estaba indicando acá básicamente era que me crea un video ¿no? como les pedí que me crea un video donde se puedan ver para una empresa que se dedica al tema de de productos como era aspa altas mandarinas ¿no? que me crea un video un video que puso el vertical pero que en realidad los hace en horizontal que yo luego voy a utilizar en Instagram en TikTok ¿no? tendría que ser algo animado ¿no? entonces esa animación pues básicamente tratará de hacerlo con toda la información que maneje la plataforma ahí ya viene un poquito de repente más de de cada de cada plataforma de los recursos que utiliza ¿no? la cantidad de información que tiene cómo la puede cómo la puede manejar ¿no? pero básicamente tendrá que tener esas características y eso es como que la inteligencia artificial aprende de ella misma ¿no? tú le vas dando aceptaciones o no sobre el contenido que te ha brindado puede darse cuenta de que favoreció en algunos casos el otro de repente se equivocó y tratará de darte otra opción ¿no? son básicamente a través de diferentes opciones que va siendo más preciso con la información o el producto que te puede brindar esta herramienta Víctor se llama Runaway Runaway ¿no? y la otra es la Copilot esta esta es otra plataforma ¿no? al final hay como le digo existen varias plataformas de inteligencia artificial lo ideal es que bueno yo les recomiendo estas prioridades que ustedes vayan probando o en otras si desean ¿no? dependiendo del objetivo comercial sobre estos negocios y sobre lo que quieran realizar muchas de estas relacionadas al tema de comunicaciones ¿no? el tema por ejemplo de marketing digital de redes sociales va muy bien oye Mario necesito algo más orientado a contabilidad necesito algo más orientado de repente a otro grupo ¿no? al final también también habrá esto es lo que me hizo en estos 3-4 minutos que tomó un momento en realizar la plataforma este este video ¿no? entonces es un es un plano ¿no? girando de las mandarinas las naranjas ¿no? había puesto la palla sobre sobre la la cáscara de la de la naranja ¿no? pero bueno digamos que también uno podría precisar un poquito y hacer el cambio esa animación simple ¿no? de 4 segundos en un plan de pago podría ser un poco más extensa ¿no? y con más detalles ¿no? con más detalles ojo que como le dije ¿no? al final es un poquito de práctica con cada herramienta ¿listo? bueno entonces algunas de las plataformas que nos pueden ayudar a mejorar sus sus procesos en sus negocios y cerramos ya un poco con las conclusiones ¿no? definitivamente la inteligencia artificial es algo que llevó al mercado para quedarse ¿no? y es algo que si un empresario pequeño grande sobre todo este no ha tomado en consideración pues definitivamente no deben perder más tiempo y es el momento de empezar a utilizar este tipo de herramientas para su negocio ¿no? todo lo que pueda automatizar procesos ¿no? mejorar los procesos de producción de negocio deberían ser bienvenidos si están más pegados a la tecnología pues o mejor dicho a la inteligencia artificial a través de la tecnología pues mucho mejor ¿no? tal vez hayan momentos donde oye estas plataformas están en inglés o en otro idioma pues ahí viene un poquito ya el impetu de cada uno de tratar de averiguar sobre ellas ¿no? pero digamos que tampoco es tan o no debería ser tan complicado el Perú como hemos visto es uno de los países que más se están invirtiendo pero igual ¿no? así como en Perú igual en otros países que por sus momentos económicos invertirán más o menos en cada uno de esos procesos y eso sirve para que las empresas ¿no? empiecen a copiar y a mejorar esos procesos me refiero a oye si determinado retail o determinado de comunicaciones utiliza sus chatos utiliza determinada inteligencia artificial para mejorar el tema de atención al cliente pues mi empresa también puede hacerlo ¿no? y lo puede hacer y lo puede mejorar y podemos ser mucho más capaces con lo que queramos o con las metas que nos nos podamos poner ¿no? para el futuro no solo con el tema privado sino también con el tema estatal bueno pero en este caso cumple un rol crucial ¿no? con esto de apoyar ¿no? a las empresas con este tipo de capacitaciones de webinars ¿no? donde puedan sumar donde puedan tener un poquito más de experiencia y tratar siempre de seguir adelante listo por mi parte ha sido todo espero que esta pequeña charla les haya gustado y si bien podemos empezar con las preguntas y respuestas muchas gracias a ti y Mario por la intervención de hoy vamos a dar lectura a algunas de preguntas por parte de nuestro público voy a si te parece voy a puedo leer las preguntas que se quedaron y luego continuamos con las que empiecen ¿te parece? ah si claro no hay problema ya a ver entonces empiezo con la de Pablo que preguntaba ¿no? sobre sobre el video que se mostró y la que también se mostraba la inteligencia artificial que también se puede utilizar para crear o mejorar estos procesos bueno con una serie de Panawai pero existen varias ¿no? al final cada empresa hay que tener en cuenta que cada empresa por ejemplo Adobe también Adobe Express en la plataforma de inteligencia artificial también está manejando el tema de videos en la mayoría de los casos tienen un costo y no es un costo elevado hay una empresa de 5 15 o 20 dólares ¿no? con esa empresa pues pudo tener acceso a todos esos recursos después utilizó vegetal luego bueno Víctor preguntaba sobre la dependiente le respondimos a Jennifer también Copagno de la Copagno de la está básicamente con temas de texto presentaciones y con el tema de videos en algún momento de transcurrir el formato de visual suelte yo la en la guir dice no tengo una página de información de qué manera puedo alimentar información en dicha página web si tiene un enumente y si tiene costo mira para el tema de información creo que sí puedes manejar muy bien el tema de Copilot básicamente para la estructura de textos o ChatGP4 cualquiera de los dos básicamente te podría dar una estructura de textos o como se conoce también para el tema web un sign up de qué información y qué estructura debería tener tu web o tu landing page ahora una vez que tienes eso el siguiente proceso sería el tema de la interfase y necesito ahora con estos textos qué objetos o qué imágenes podrían complementar y también Copilot te puede ayudar y sugerir básicamente porque las imágenes tal vez no sean muy precisas pero al menos te da una idea de qué tipo de imagen utilizar creo que la combinación de inteligencias artificiales en ese caso podrías tener una web un poquito más profesional las diapositivas Paola se van a compartir ya compró Perú para que las puedan descargar ellos también van a compartir el enlace la grabación no sé no sé si la grabación también se comparte Yolanda Aguirre que bueno comentó esto del costo y listo puedo yo mismo crear mi página web sí miren a ver ayer creo creo que por ejemplo creo que allá sí justo hice o sea quise dar una sentencia sobre sobre otras opciones para un tema de inteligencia artificial y por ejemplo al chat repeté una página web le pregunté sobre cómo hacer una página web y básicamente le tengo que poner la introducción una página que esté orientada al tema de no sé frutas verduras y básicamente le hizo la estructura pero eso sería una estructura demasiado básica demasiado básica de repente para cumplir le puede servir copio este código html tiene el código css para temas de color de estículos y con eso puedo tener una web cumplidora por decirlo de alguna manera ¿qué necesito? necesito pues un tema ahí más humano de repente de diseño o si lo pido el bot de inteligencia artificial hago el complemento pero al final sí y creo que muchas de las herramientas que se utilizan ya para los programadores sí definitivamente ayuda bastante con soluciones que les podría tomar mucho tiempo y acá de repente se puede volver más como un tutor a eso es lo que apunta hace un par de días me parece salió el tema de chat gpt4 o y básicamente se está utilizando en las aplicaciones en el teléfono como un como un asistente ¿no? para resolver tareas para hacerle preguntas ¿no? pero básicamente eso y alguien si quería levantó la mano y tenía a Yolanda Aguirre no sé si tenía una pregunta más o alguien más tiene alguna duda o consulta a usted ya compartió para que dan la encuesta así es Mario no sé si me puedes escuchar sí sí te escucho ya listo creo que esas serían las consultas de nuestra audiencia por hoy no sé si tienes algún mensaje final también ya hemos compartido una encuesta de satisfacción así que para los participantes que estaremos enviando la presentación a través de los correos electrónicos que han invitado por mi lado agradecer a todos a Proctor por la oportunidad espero que la charla les haya gustado y nada no queda nunca siempre estar tratando de informarse capacitarse y estoy seguro que con eso van a poder lograr siempre un poquito más cada día gracias